Champú casero para pulgas en perros Hoy en No Plagas veremos como preparar un champú antipulgas casero utilizando ingredientes simples y efectivos que ayudarán a tu mascota Este champú suave y poderoso mantendrá a tu amigo peludo libre de pulgas Mira los 4 pasos sin perderte nada y te aseguraremos que podrás eliminar las pulgas en perro a partir de hoy mismo Paso 1. Reúne los ingredientes y el equipo necesario Antes de comenzar asegúrate de contar con todos los elementos Reúne 4 tazas de agua tibia, 1 taza de jabón líquido preferiblemente suave para no irritar la piel de tu mascota y 1 taza de vinagre blanco Además necesitarás un recipiente grande para mezclar y un utensilio apropiado para la tarea El vinagre blanco por su efectividad contra las pulgas es un componente clave en la fórmula casera Paso 2. Cómo realizar la mezcla correctamente Comienza vertiendo las 4 tazas de agua tibia en el recipiente grande Añade lentamente la taza de jabón líquido al agua con cuidado de no crear demasiada espuma al mezclar El jabón líquido debe ser suave y libre de químicos agresivos que puedan causar irritación en la piel del animal Usa el utensilio para mezclar y remueve suavemente para integrar los ingredientes sin formar exceso de burbujas La finalidad de esta mezcla es crear una base limpiadora suave, libre de elementos dañinos para la piel de tu mascota Incorpora el vinagre Con precaución, agrega la taza de vinagre blanco a la mezcla con agua y jabón Es importante hacerlo lentamente para evitar derrames y para que los componentes se integren uniformemente Utiliza la espátula para asegurarte de que todos los elementos se mezclen de manera homogénea El vinagre blanco es un ingrediente clave ya que su acidez ayuda a eliminar las pulgas y previene su reproducción Además, tiene propiedades antisépticas y desodorizantes que benefician la salud general de la piel del animal Paso número 3 ¿Cómo envasar el shampoo para mayor durabilidad? Una vez que la mezcla esté lista, es hora de transferirla a una botella limpia y vacía para su almacenamiento Si tienes un embudo a mano, utilízalo para verter la mezcla en la botella Lo que facilitará el proceso y evitará derrames innecesarios Procura utilizar una botella que pueda cerrarse herméticamente para mantener la efectividad del shampoo durante un tiempo más prolongado La exposición al aire y la luz puede reducir la eficacia de los componentes activos del shampoo Paso número 4 ¿Cómo utilizar el shampoo en tu mascota? Cuando sea el momento del baño en tu mascota, aplica el shampoo antipulgas en su pelaje Asegúrate de mojar bien el pelo del animal y luego aplica el shampoo evitando el contacto con ojos y boca Masajea suavemente el shampoo en la piel de tu mascota, permitiendo que la mezcla penetre en el pelaje Deja que el shampoo actúe durante al menos 5 minutos antes de enjuagarlo completamente con agua tibia Es importante recordar que la efectividad del shampoo antipulga casero se maximiza si se aplica de manera regular Especialmente en épocas de alta presencia de garrapatas y pulgas Además, siempre consulta con tu veterinario antes de aplicar cualquier tratamiento en tu mascota Especialmente si tiene alguna condición médica preexistente o es alérgica a ciertos ingredientes Preparar tu propio shampoo antipulgas es fácil y seguro Brinda a tu mascota una solución natural y efectiva para deshacerte de las pulgas de manera segura y cómoda en casa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!